La verdad que visitando, escuchando, dialogando cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones y además también transmitiendo en la situación que estamos viviendo en el país, que vivimos en la provincia. Hay una situación en el país que, bueno, estamos todos unidos colaborando con la Presidenta en este litigio que tenemos con los fondos buitres a los fines de preservar la reestructuración de la deuda que hemos hecho los argentinos con el esfuerzo de todos, sin pedirle plata a nadie, desendeudándonos y pagando en tiempo y forma con recursos propios y, bueno, esclareciendo esto y hablando con la gente. Esta es la tarea que venimos realizando. Bien, Senador, por su actividad tiene la posibilidad de tener contacto con todas las clases sociales de este país y de la provincia, fundamentalmente. Hay un solo pensamiento que es el repudio a los fondos buitres y apoyar la soberanía del país, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido la oportunidad de acompañar a la Presidenta en su momento cuando fuimos a Brasil, a la reunión de los BRICS, donde es un bloque político, económico, que está integrado por la China, la India, con Brasil, Sudáfrica, Rusia. Ese bloque representa casi la mitad de la población del mundo, el 24% de la riqueza del mundo y es un bloque, bueno, que se ha pronunciado de manera contundente en contra de estos manejos del capital financiero y, obviamente, apoyados y avalados por ciertos sectores de la justicia de Estados Unidos. También participamos con la Presidenta en Venezuela en la cumbre del Mercosur y todos los países miembros se pronunciaron a favor de Argentina y planteando la necesidad de buscar mecanismos de ingeniería financiera que nos permitan, en definitiva, poder preservar los procesos de reestructuración de la Argentina y a los fines también de que esto sirva para que otros países que también están endeudados, países como Grecia, como Portugal, como Irlanda, también puedan encarar procesos de reestructuración y no quedar subordinados a las decisiones de este capital financiero especulativo que lo único que pretende son ganancias extraordinarias. Imagínese que con respecto a la deuda argentina compraron bonos por 44 millones de pesos y hoy quieren cobrarse 1.500 millones de dólares, es decir, casi un 1.600% de ganancia, una ganancia exorbitante, una ganancia extraordinaria, que esto va en desmedro de la soberanía, de la independencia, de la autonomía de los Estados soberanos. Bien, ¿cuál va a ser el desenlace final de si es que usted puede avizorar algo? Yo creo que el desenlace es, primero, que la Argentina definió una buena estrategia de haber pagado en tiempo y en forma, de ir cerrando su frente externo, porque no solo hemos pagado los compromisos de la deuda reestructurada, sino también hemos pagado los juicios en el CIADI, hemos pagado la primera cuota del Club de París, que hemos logrado un acuerdo importante, estamos pagando la expropiación de Repsol por parte del Estado, para recuperar una empresa importantísima para nosotros como es YPF, y creo que nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, y lo que venimos haciendo, que es pagar, pagar con recursos propios, sin endeudarnos, en tiempo y en forma. Tenemos un próximo vencimiento en septiembre, seguramente la Argentina pagará, y hoy el problema lo tiene el juez Griesa, que tiene que, en definitiva, transferir los fondos a quienes son los verdaderos propietarios de esos fondos, que son los tenedores de bonos que se avinieron a la reestructuración de la deuda. Bien, senador, lo saco un poquito del tema. ¿Cuál es la principal inquietud que le manifiestan los sanjuaninos en este contacto que tiene usted? Con ellos, digamos, ahora en Causete, bueno, seguramente en un rato en otros departamentos también. Sí, la verdad que obviamente se señala el progreso y la transformación que ha tenido la provincia de San Juan en estos 10 años, un progreso que se ha traducido en mejor calidad de vida para los sanjuaninos, con obras de infraestructura importantísima, que son frutos de un gobierno nacional que ha asignado con sentido federal los recursos, pero también con una tremenda capacidad de gestión por parte del gobernador, que ha sabido aprovechar bien esta oportunidad y estos recursos, destinándolo a obras que tienen que ver con escuelas, con hospitales, con pavimento, con agua poteable, con cloaca, y obviamente, bueno, mejorando la situación. Hoy estamos en una situación seguramente difícil, más complicada, ustedes lo deben percibir, en los sectores del campo, bueno, donde el sector productivo está atravesando un momento difícil, fruto de las heladas, de la menor producción y también de un mercado vitivinícola que está exageradamente concentrado en dos o tres bodegas, que son los que están imponiendo los precios y las condiciones de pago, y esto obviamente se resiente en la actividad del productor. Bien, senador, por último, hoy los diarios titulan de que iría a una posible interna con el gobernador Gioja por la candidatura, por la gobernación, perdón, de la provincia. Yo no he dicho que iba a una interna con el gobernador, es decir, han titulado algo que distorsiona en alguna medida lo que uno ha planteado. Lo que yo he dicho, que las candidaturas, primero que no es momento para hablar de candidaturas, porque me parece que quienes tenemos responsabilidad, tenemos que estar preocupados y ocupados por las nuevas demandas que nos está planteando la sociedad y poner toda la imaginación, toda la iniciativa para poder resolver esta demanda. Y sí lo que he dicho, que en términos electorales, en el futuro, las candidaturas, tanto a gobernador como a intendente, habrá que dirimirla por una herramienta que tenemos y de la cual el oficialismo la promovió a nivel nacional y a nivel provincial, que son las internas abiertas, simultáneas y obligatorias.